Bueno, en el aeropuerto se va a simular un accidente aéreo donde se va a tratar de dos aviones que por una falla de uno de ellos colisiona otro avión. Estos simulacros se realizan cada dos años, que tenemos estipulados por normativas internacionales de la OASI. Todo está documentado en el manual 9137, parte 7, que habla sobre las emergencias aéreas. La República Argentina forma parte de un tratado internacional que se firmó en Chicago en 1944 y a partir de esas normativas que surgieron en esa reunión se estableció la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. De ahí se imparten todas las normas para la aeronáutica a nivel mundial. Entonces nosotros, para dar cumplimiento y mantener en un estándar de seguridad operativa y darle seguridad también a los pasajeros, se hace una simulación de un accidente para estar preparados todos los sistemas de emergencia. En este caso, se articulan los sistemas de emergencia que tiene el aeropuerto, que son los organismos internos, y se articulan con los organismos externos, que en este caso son recursos de la provincia de Misiones, quien aportan una gran colaboración con sus autobombas, ambulancias, y bueno, todo el personal que depende de la provincia de Misiones siempre están colaborando con nosotros en los simulacros. Esto es algo con el fin de poder solucionar algunas problemáticas que surgen. A veces es importante que los errores se puedan solucionar en un simulacro, en una práctica, ya que en una situación real no podemos cometer errores. Entonces esto es una práctica. Se hace cada dos años un simulacro general. Más allá de esos dos años, tenemos simulacros parciales, que se hacen de forma interna. Y bueno, estamos preparados los servicios de emergencia. El aeropuerto tiene dos autobombas, tiene servicios médicos. El aeropuerto está preparado para afrontar emergencias aéreas. Rogamos no tener que concurrir alguna, pero bueno, siempre es bueno estar preparados. Y bueno, siempre contamos con la colaboración de la provincia también. En caso de que nuestros recursos se vean superados, ellos pueden colaborar con nosotros en todo lo que necesitemos. ¿Se simula hoy entonces un choque entre dos aviones? Sí, hoy simularemos un accidente, un choque entre dos aeronaves, que bueno, por desperfecto de una, se ha colisionado con otra. Bueno, se planificó que hay más de 10 víctimas. Van a ver traslados realizados por la empresa de Merger, que es concesionado por Aeropuerto Argentino 2000. Después van a haber ambulancias del 107, que son pertenecientes a la provincia. Va a haber autobombas, bomberos de la provincia también. Bomberos voluntarios de Candelaria también que están participando. Así que bueno, es una tarea en conjunto, organizada entre los personal de bomberos del aeropuerto y bomberos externos, tanto de la policía como bomberos voluntarios. Se hace una coordinación previa, ya que las aeronaves tienen un combustible bastante volátil, generan humo, muy tóxico también. El líquido cuando entra en combustión, sí o sí se debe utilizar espuma para poder proceder a extinción en forma rápida y eficiente. Y bueno, se trabaja coordinado con los bomberos externos, porque muchos de ellos no cuentan con espuma, y entonces se necesita que la coordinación no opaque, digamos, un trabajo, un equipo. ¿Cuánto tiempo llevará el simulacro hoy? Bueno, eso es, calculamos, 20 minutos, 30 minutos, todo depende de la secuencia, de cuánto tarden las ambulancias en llegar, de cuánto tarde la autobomba en llegar al lugar, digamos, por normativa. La NAC tiene estipulado que los vehículos de emergencia en dos minutos están en el lugar del accidente, arrojando agua con todo el personal equipado, todo el personal tiene su equipo autónomo, o sea que en dos minutos ellos ya están en el lugar del accidente.